mis bellas amigas y amigos muy pero muy buena tarde andamos aquí para ustedes nuevamente en la TJ Maxx y vean al puro entrón voy mirando que tienen bolsas hermosas así que vamos a grabarles por qué no ya que traemos tiempo ahorita vean empezamos con esta de 25 dólares y la marca me imagino que es esta tiene un cierrecito en el centro y es como esponjita y tiene su correo para hacerse crossbody vean qué bella dice la bolsa adicional es para su llave su máscara y su sanitizers o el antibacterial aquí hay una de la marca Valentina por 60 dólares se hace crossbody cierran el centro y ya tumbé a la amiga esta para el piso a ver aquí está otra que es una Steve Madden vamos a mover esta correa de Nenelle Lepore que se nos está atravesando aquí vean esta es la Steve Madden es una mariconera un sling lo que le dicen aquí sling que se cruza está muy bonita nunca había mirado una de esas de esta marca tiene un compartimento aquí otro pequeño en esta sección y luego tiene el grande que viene siendo este vean qué bonito tiene dos espacios ahí y así es de la parte trasera de 30 dólares mis amigas es lo que nos están pidiendo por ella está hermosa hasta para mí me gusta como que no ocupo más cosas aquí está esta de 25 dólares y la marca viene siendo creo que Madison West y vean nada más cáiganse para atrás qué hermosa y esta es una crossbody pero vean su correa nada más blanca con negro y dice París Carl de 60 dólares tiene dos cierres precio original de esta mis amigas era de 178 pero aquí está bella y tiene otro compartimento aquí en la parte trasera para el celular Ralph Lauren vean rebajada de 90 a sólo 69 dólares es un costalito precio original de esta era de 177 25 dólares es como guinda tirándole a cafecito pero si se mira muy guinda muy bonita una micro course floreadita también rebajada vean 129 dólares a solamente 99 muy buen precio y aquí veo otra rebajada a 25 o 94 dólares esta era de 30 pero la marca creo se parece como una lisa vean aquí escondiditas están otras dos team maddens pero en rosadito y me imagino que van a ser del mismo precio de 30 dólares y si lo son están hermosas creo que me gustó esta más que la cremita vean nada más estas pequeñeces que están aquí arriba parece que son de la marca Deluxity vean esta cosita es de solamente 13 dólares tiene cierre en el centro está muy bonita es una cositita mis amigas pequeñita vean mi mano súper grande comparada a ella y aquí está otra igual de 13 dólares y son veganas cositas tan pequeñitas con esos detallitos vean ahí las tienen esos colores también y todo esto es vegano también y es de 15 dólares súper baratas vean las tienen así y las tienen así en este color vean nada más estas que es que nos encontramos aquí están muy hermosas estas son de 60 dólares todo negro tienen cierre en el centro y parece que esta que está aquí atrás vean que hermosa que bella es trenzada de aquí me imagino que van a ser del mismo precio 50 dólares por esta y esta tiene cierre con un botoncito de aquí solamente tiene cierre en el centro y aquí las tienen en cafecito pero creo que estas las habíamos mirado la vez pasada que vinimos a TJ Maxx y son de 50 dólares aquí tienen todas las veganas en rojo de 15 dólares súper baratitas bebé en rojo y esta que es está muy bonita es Madison West y es de 20 dólares ok es como una cangurera pero al mismo tiempo se puede transformar en una crossbody está bella verdad pequeñita nada más para traer su celular sus tarjetas un labial 15 dólares por esta y esto también con su cadena en dorado muy bella en 17 dólares Tommy Hilfiger ven que bella esta es de 40 dólares es muy buen precio y aquí hay una rosadita de la marca Michael Kors que es un tote grande vean tiene su MKI en doradito no tiene cierre y esta es de 130 dólares guanta hermosura la verdad aquí hay una de la marca Juicy 23 dólares por ella tiene cierre en la parte de arriba aquí están las Kelvins grandes que tienen cierre en el centro por 70 dólares vean y vean como son sus amarraderas en un color guindo un plum otra ven el color de la agarradera también en 70 dólares y aquí hay otras de la marca Sique abajo en 60 dólares este es así y así de la parte de enfrente otra belleza me muero están hermosas esta es de 189 dólares que marca será Dios mío para 189 dólares mis amigas vamos a mirar es una Mark Jacobs wow con razón es nada más así en plateado de 189 dólares no le veo correa para hacerse crossbody pero sí debe de traerla porque aquí tiene la sección para hacerla a ver sí la trae ya la encontré está aquí dentro vean nada más en plateado y aquí el señor Carlito que no se queda atrás con su gato este es así correa súper amplia cierre en el centro y el señor Carlito es de 70 dólares a ofrecer mis amigas porque creo que a mi clientela les va a encantar estas y seguimos con este tote súper grande de la marca Carl es una bolsa totota mis amigas es de 60 dólares esta no tiene el señor Carlito por ninguna parte y esta que es es toda negra es marca La Terra que va a ser súper barata 20 dólares es lo que están pidiendo por esta tienen bolsas a puños la verdad como si hubiera explotado una bomba de bolsas vean aquí está esta Tommy Hilfiger toda negra en 40 dólares una Calvin vean que bella como para la oficina 80 dólares es lo que están pidiendo por esta es así y que es esto que veo aquí Bolt XO no sé qué es es de 35 dólares y la marca mis amigas ayúdenme qué es esto a ver no se la veo por ninguna parte otra Carl vean pero esta dejen cual huesta esta Carl es diferente vean tiene como florecitas en todas partes con su moño grande es así y el precio de ella es de solamente 60 dólares tiene cadena aquí crossbody no aquí me puedo quedar todo el día la verdad y estoy feliz alguien que me traiga lonchecito aquí y aquí me quedo no reniego mis amigas vean Ed Hardy crossbody pequeñita de 15 dólares súper barata aquí abajo aquí abajo está otra de la marca Carl Langefield vean cuánto color esta parece que dice 69 aquí hay otra atrás a lo mejor esta si se le mira bien el precio si 69 dólares y es así correa amplia también se hace crossbody pero tiene de todos los colores está Valentino ya la miramos la vez pasada aquí hay otra Ralph Lauren costalito está rebajado de 150 a 100 dólares y aquí vienen otra vez las Tommy's encuadradito 25 dólares vean estas vienen con un monedero incluido la miré en cafecito por allá del otro lado bueno miramos unas cuantas mochilitas y nos vamos empezamos con esta Juicy de 30 dólares es así ya la miramos el otro día así que ni siquiera se las enseño miran aquí están dos bolsas de día una DKNY pequeña y luego aquí está la mamá en la parte trasera la pequeña está creo que rebajada de 60 a 44 dólares y la mamá es de 60 dólares pero es un bolso no no vean otras que están rebajadas son estas que son 70 a 49 dólares me trabé me trabé me escucharon igual el mismo precio y creo vean esta es la que acabamos de mirar allá y esta si está a precio regular otra Tommy de 50 dólares a solamente 40 es nada más una bolsa así y vean aquí hay otras DKNY rebajadas a ver mis amigas de 70 a 50 ya 20 dólares de ahorro bastante para nuestro bolsillo verdad y otra que también está rebajada mis amigas en 40 dólares increíble vean vean aquí tienen otras cuantas otras DK de 80 a solamente 59 tienen bastantitas y muy bonitas la misma y aquí tienen estas que son sito para los trabajos están perfectas para los trabajos cuando lo revisan uno la bolsa estas eran de 70 y están en 49 mochilitas 70 a 50 vean aquí hay más en rebaja mis amigas hubo unas mega rebajas en esta tienda la verdad estos de 50 dólares a solamente 40 es una tote grande que es así así que si quieren algo de aquí recuerden mándenme un mensajito por whatsapp y ya saben que podemos venir a buscarles lo que quieran vean una tomy mochilita de 34 solamente 28 dólares jessica simpson en 40 a solamente 32 bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga recuerden que si ocupan algo aquí estoy para servirles hasta luego adió chau chau chau